El presidente del PAN en Orizaba, Francisco Briseño Cortés, señaló que la consulta ciudadana para saber si los comerciantes ambulantes deben de estar en el centro de Orizaba está amañada. Esto a pesar de que el regidor tercero de extracción panista, Antonio Roldán, fue uno de los que promovió esta encuesta. Cualquier ciudadano, cualquier regidor puede hacer una propuesta, pero no precisamente violentar la normatividad y violentar la reglamentación y mucho menos que las preguntas sean como se hicieron, totalmente amañadas. Entonces, independientemente de donde venga la propuesta, ya se hizo oficial a través del ayuntamiento y eso es lo que nosotros vamos a estar muy atentos de ese proceso y de ese resultado. Briseño Cortés aseveró que se debe de buscar otras formas para resolver este problema, ya que con la ley del garrote no se resuelve nada y añadió que si los vendedores ambulantes cortan el agua es porque el ayuntamiento lo provoca. Ese es un tema que toda la vida ha existido, no es un problema actual y siempre se ha buscado la solución a ese tipo de problemas. Nunca se logra una solución que beneficie a todos, pero siempre se busca canales de comunicación y canales políticos para poder resolver este problema. Y ya se observó que no es la política del garrote también la solución y tampoco puede ser esta supuesta consulta que va a solucionar este problema. Si el ayuntamiento no tiene capacidad política, tiene que buscar otras vías para poder resolver este problema, pero no va a ser a través del garrote, ya se demostró, porque va a haber reacciones. Y en ese tipo de reacciones se ven afectados ciudadanos orizabeños que les privan de sus servicios, como es el servicio del agua, que por supuesto no estamos de acuerdo en que se tomen este tipo de acciones, pero son provocadas por la ineficacia de quienes en este momento tienen la obligación de resolver este problema por todas las vías políticas que puedan tener para poder hacerlo. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias por ver el video.